Pregunta número 3. Te piden hallar la dimensión de K si la ecuación es la siguiente. K es igual a M por V al cuadrado sobre F. Y sabemos que cuando hay una suma debería ser una igualdad. Me dicen que M es la masa por lo tanto se puede reemplazar como M. F es la fuerza y la ecuación dimensional de la fuerza es igual a M por L por T a la menos 2. Y la ecuación dimensional de la velocidad es L por T a la menos 1. Recordemos siempre que esa ecuación dimensional no varía. Entonces tenemos de la velocidad y de la fuerza. Ahora reemplazando sería el siguiente. El valor de K va a ser igual a M que es la masa M. La B es la velocidad que sería L por T a la menos 1. Todo esto elevado al cuadrado sobre F que es la fuerza. Sería M por L por T a la menos 2. En este caso vamos a tratar de simplificar esta expresión. Por lo tanto podemos eliminar el valor de M. Esta expresión elevada al cuadrado quiere decir que los exponentes se van a multiplicar. Va a ser 1 por 2, 2 sería L al cuadrado sobre menos 1 por 2 es menos 2. Toda esta expresión es igual o sobre L por T a la menos 2. Como no debemos tener una fracción. Por lo tanto L al cuadrado entre L me queda L. O si no restando 2 menos 1 es 1. Y T al cuadrado a la menos 2 por T a la menos 2 se simplifica. Por lo tanto el valor de K es igual a L. Gracias.